¿Qué pasa niño? ¿Quieres pelear? Pues estoy en mi break, supongo que podemos hacer eso. Llevemos esto a un lugar más serio. ¿Qué me miran, p******? ¡Sans! Oh, oh. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, hey Pups. Aquí solo peleando con el humano. Oh. Bueno. ¡Prosigue! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal!